Sea quien sea, sea la empresa que sea, sea la persona que sea, si no cuidas a tu personal, se te va a ir y las cosas van a estar mal. Lo que pasa aquí es que la gente no sabe lo que tiene. Ya se dejó tú solo y dejas de pulir diamantes por agarrar piedritas y empezar a pulirlas. Nosotros tenemos a los verdaderos exponentes del norteño Saks, que son el conjunto Primavera, los rieleros del norte, los norteños de Ojinaga, el señor Poluría. Muchos nos catalogan de que tocan norteños Saks. Pero a ver, ven y agarra el bajo sexto y dale, si me explico. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Oigan, bueno, pues el día de hoy nos venimos para acá a esta que es la Junta de Promotores, la ADEM, aquí en Guadalajara. Y pues nos da muchísimo gusto recibir a tanto talento, porque el día de hoy ustedes van a ver un recorrido impresionante de estrellas que han caído de toda la República Mexicana y Estados Unidos, Guadalajara. De verdad, con razón, anoche se veía bien iluminado, porque todas las estrellas estaban llegando aquí y estamos nada más y nada menos que con los muchachos de El Conjunto Azabache. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Estaban esperando gritar, ¿verdad? Sí. Yo no los hago gritar. Sí, no. Es que se cansan. Los chicos de Conjunto, ellos son... Conjunto Azabache. Eso. ¿Cómo están, muchachos? Desde Chihuahua, Chihuahua. Orgullosamente chihuahueños, chihuahuenses. Orgullosamente chihuahuenses, sí. No, pues... No, ya me dijo todo su árbol genealógico. Somos primos. Sí, salimos parientes y demás. Salimos. No, pues... Muchas gracias por la invitación, muy contentos, muy agradecidos. La verdad es que es un honor para nosotros que nos hayan entrevistado. Cuando nos dijeron con quién, dijimos así que no, tampoco sí. Y entonces, pues muy contentos, muy agradecidos por el espacio, por la entrevista y pues esperamos pasarle lo mejor y que disfrutemos la entrevista a todos. No, de verdad que sí y yo espero eso justamente y de verdad gracias por las palabras. A mí me encanta conocer a nuevas agrupaciones que no tienen mucho la oportunidad de andar como por estos lados, ¿no? Y sobre todo ustedes que son un conjunto como tipo sax. Ahorita les voy a decir por qué no tenemos como... No estamos muy familiarizados por estos rumbos con ustedes, pero sabemos que se prendió la banda, pues obviamente lo ven en todas partes del mundo. Pero a ver, cuéntenme cómo nace la idea, porque no son de ahorita. O sea, ya se ven creciditos, muchachos, pero ya tienen un buen rato en este asunto de la música. ¿Hace cuánto nace Conjunto Azabache? Bueno, mira, realmente somos una generación nueva, ¿verdad? Se podría decir, de la agrupación. El Conjunto Azabache nace en 1994, noviembre de 1994, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por ahí los señores ronquillos se encargaron de pensar en hacer un grupo y lo llevaron a cabo. Se lo llevan a Los Ángeles, California, y en Los Ángeles, California es donde empieza a trabajar el grupo. Pero realmente el grupo se hace en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua en noviembre de 1994. Oigan, muchachos, ahorita dicen, es una nueva generación de esta agrupación. Digo, yo cuando empecé a conocer un poquito de ustedes, creían que no habían leído, ¿verdad? Pero sí. No, obviamente, pues sí me extraña, ¿no? Se ven jóvenes, pero el saber la trayectoria que ya tienen. El hecho de empezar una nueva dinastía con una agrupación que ya tiene un nombre, ¿cuál es la responsabilidad que conlleva eso para ustedes? Bueno, primeramente nos sentimos muy orgullosos y nuevamente también agradecidos por la oportunidad que nos están dando, por la confianza que están poniendo en nosotros, porque, como dices tú, es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, él tiene ya, ¿qué son? 20 años, 21 años en la agrupación. Yo tengo 7 años en la agrupación. Somos los más viejos, por así decirlo, dentro de ellos. Son gente que tiene meses adentro de este proyecto, pero igual es una generación nueva que acabamos de empezar a volver a trabajar. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que tenemos en nuestras manos, porque, como lo mencionas, tenemos un hombre que hay que cuidar, ¿verdad? Porque no es una agrupación que tiene poquito tiempo. Entonces, es algo un poco complicado, pero pues nada imposible, ¿verdad? Pienso y siento que estamos haciendo bien las cosas. Pienso y siento que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos muy contentos entre nosotros. Estoy muy contento con mis compañeros y quiero pensar que ellos, al igual con cada uno de nosotros, de los demás. Así que, pues, mientras no nos rajemos, yo creo que vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de cuidar y sostener el nombre. Oigan, muchachos, y a ver, porque casi siempre cuando se pasa la dinastía o se pasa el legado de una agrupación, pues son los hijos de los que ya estaban, los primos, los parientes. ¿Son familia ustedes de los fundadores de la agrupación o hicieron su casting y fueron los que quedaron ahí ustedes? Pues no que hayamos hecho un casting, pero sí somos los que nos quedamos. ¿Pero no son familia de los fundadores? O se podría decir que sí, pero no de sangre. Pues sí, del cariño y de conocerse y todo. Sí, no, no, para nada, no somos... Entonces, hicieron su casting, bueno, por llamarlo así, ¿no? Más bien, ¿y cómo se da el que ustedes son los que quedan? ¿Ya conocían a los que estaban anteriormente? ¿O sus papás? ¿O cómo es que se forma esta nueva dinastía del conjunto seba? Pues era una etapa, ¿no? Como todas las agrupaciones las han tenido o la mayoría de las agrupaciones las han tenido, se cumple un proceso, se cumple un cierto tiempo, se hacen cambios muy necesarios, que eran justos y necesarios, cambios tajantes, y ahora empezamos... ¿Por qué no es otra administración? Es la misma administración. Ah, son los mismos. Sí, simplemente hay una leve separación, si me explico, nos quedamos él y yo, y se incorporan nuestros compañeros nuevos, pero fueron cambios muy necesarios, que eran necesarios que hubiera para que esto siguiera funcionando, y por eso es de que ahora hay... no es otro Zabache, porque es el confronto a Zabache original, pero por eso es ese cambio de personal. Ahora somos... hay sangre nueva, como se puede decir, y este y yo pues somos los viejos. Son de los de la tradición, ¿no? Aquí. Pero, por ejemplo, a ustedes, muchachos, les tocó de alguna manera convivir, porque luego pasan las agrupaciones, que se quedan dos o tres músicos de los fundadores y se van integrando los demás. ¿Les tocó esta parte de ver cómo se venía trabajando el conjunto a Zabache? O es, hacen un parteaguas de hasta aquí termina esta generación y luego empieza la otra generación. ¿Cómo fue este proceso para Oscar? No, sí, a él y a mí sí nos tocó ver alguna rotación de personal. Precisamente por el proceso que te platico, ¿verdad? Que llegó un así de que hasta aquí, hasta aquí por eso mismo de que la gente se iba y la gente se iba. Por eso los cambios tan necesarios que hubo. O sea, por eso tuvo que haber ese cambio tan drástico. Duramos parados un año y, como te comento, a él y a mí sí nos tocó ver rotación de personal, rotación de personal y ahora, ¿no? Ya tenemos lo que empezamos a trabajar, lo que va del año, que somos los mismos. Nosotros, considero yo que, como te decía, estamos haciendo las cosas bien, estamos muy a gusto, algo que antes no estaba. Ok. Pero sí, yo pienso que mi carnal es el que sí nos puede decir bien, porque él ya tiene 21 años en el grupo, ¿sí me explico? O sea, él nos puede platicar cuáles fueron los pleitos que hubo. No. No, si eso... El chisme completo. Eso lo vivimos él y yo, ¿sí me explico? Y realmente, pues, creo que no es necesario mencionarlo, ¿verdad? No, claro que no, pero de pronto pasa y es un aprendizaje para muchas agrupaciones. Digo, por aquí han pasado infinidad de artistas, ¿no? Que casi siempre el común denominador es eso, ¿no? La inestabilidad de pronto o los músicos que quieren llegar a ser ya los artistas que México esperaba. Y no se equilibran, a lo mejor, con la ideología o lo que trae la agrupación entre manos, ¿no? O lo que quiere hacer la agrupación y lo que quiere lograr, ¿no? Pero ustedes, digo, si pudieran de alguna manera, entre ustedes mismos y a la gente que nos está viendo, decir, híjole, estas son las cosas que una agrupación no tendría que estar pasando, que ya lo vivieron, ¿cuál sería? Híjole, las injusticias. Ok. Las injusticias, cuidar al personal, porque sea como sea, miren, no me la recargo ni mis compañeros, ni yo a ellos, ni nada, pero siento yo que sea quien sea, sea la empresa que sea, sea la persona que sea, si no cuidas a tu personal, se te va a ir y las cosas van a estar mal. O sea, por eso antes había tanta rotación de personal, por eso antes no estábamos cómodos, por situaciones y personas que llegaron a la agrupación que no tenían que haber llegado y que llegaron a cambiar todo. Ok. Entonces, de las cosas, así como un consejo para todos los patrones y empresarios, si no cuidas a la gente, si no cuidas a la gente se te va a ir y mucha gente dice, muchos dicen, no, es que nosotros, si nos vamos nosotros, tu grupo por más chingón que sea no trabaja. Sí, sí, sí. Entonces, no me la recargo, ni ellos se la recargan, no es eso, simplemente cuida a la gente, porque así como tú das, lo que tú tienes, si tu grupo no trabaja, no lo vas a dejar de tener. Claro, y es importante también, digo, que se sepa porque en muchas ocasiones, y yo lo digo, ¿por qué de pronto los músicos y las agrupaciones, o más bien los que están detrás le dan tan poco valor al tema del personal, ¿no? Piensan que los músicos son desechables. ¿De alguna manera a ustedes les ha pasado eso por la cabeza? Sí, claro que sí, 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 por eso hubo tanto cambio, si me vuelvo a lo mismo. O sea, realmente, todos somos necesarios, ¿sí? Nadie es indispensable. Indispensable. Todos somos reemplazables, pero vaya, cuando haces tu trabajo, cuando haces las cosas como debe de ser, cuando hay una disciplina, cuando hay esto y lo otro, bueno, o sea, no hay por qué molestarte. Lo que pasa aquí es de que la gente no sabe lo que tiene. Ok. Mucha gente no sabe lo que tiene, mucha gente no sabe y, bueno. O sí sabe, pero no lo valora, ¿no? Sí podemos decir majadarías o no. Claro. Sí, te haces güey, ¿sí? Te haces güey y dejas de... No, no, pues es que imagínate. Yo dije, ¿qué va a decir? Y yo volviendo con la producción, para que muté en esa parte, ¿eh? No, no, bueno, bueno, o sea, no, simplemente, o sea, te haces pendejo tú solo. Te haces pendejo tú solo y dejas... Ya estamos agresivos. No, no, dejas de pulir diamantes por agarrar piedritas y empezar a pulirlas. ¿Sabes cómo? Entonces no sabes lo que tienes. Y cuando no sabes lo que tienes, cuando no sabes el potencial que tienes, el talento que tienes y el equipo que te respalda, es cuando así la cagas y pasa lo que pasó. Ok, pero ahora, bueno, pues ya vienen con esta nueva generación, por llamarlo de alguna manera, y algo bien importante, y es algo que sí me encantaría que comentaran, porque son muy pocas las agrupaciones del estilo de ustedes que hemos tenido en el programa, porque es un estilo muy del norte. El llamado estilo sax. No sé si lo dije bien, pero el norteño sax es muy del norte, o sea, de Sinaloa y poquito más para arriba de Sinaloa, para arriba ya, y más en Chihuahua es donde es el estilo sax. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no bajan de allá, muchachos? No, lo que pasa es de que, haz de cuenta que aquí es un puente, si me explico, pero realmente ya entrando lo que viene siendo un poquito más para allá, que es Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, Aguascalientes también, este, sí, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, todo el Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Oaxaca, o sea, realmente el norteño sax es un... ¿En Oaxaca también? Sí, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, gente de San Luis Potosí, hombre, primo, ya me imagino cómo se ponen los bailes en Chihuahua, y los otros, y como que no, no, no vaya. Mejor no, si quieren. Y curiosamente, sí le gusta a nuestra gente la música que hacemos, me refiero al norteño sax, que es conocido por el norteño Chihuahua, porque es el estilo, el norteño sax, que realmente el norteño sax se hizo en Nuevo León, con los rancheritos del Topo Chico y ese tipo de agrupaciones, pero los que lo impulsamos bien fuimos los de Chihuahua. Sí, entonces, este, haz de cuenta que aquí es un puente, ¿verdad? En Ojinaga, Chihuahua. Saludos para toda la gente, porque tenemos íconos, sí, claro. A excepción de la música, a excepción de los señores de los huracanes del norte, que son michoacanos, nosotros tenemos a los verdaderos exponentes del norteño sax, que son el conjunto Primavera, los rieleros del norte, los norteños de Ojinaga, el señor Polo Urias, que son de verdad las meras puntas del tren, ¿verdad? Entonces, es un legado que ellos han ido dejando y nosotros, pues, tenemos que cumplir al menos con las expectativas, ¿verdad? Y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero no es que aquí no, tal vez aquí no funciona mucho. ¿Y en Zapopan? Bueno, sí. Sí, claro. En Zapopan, Jalisco, sí. Incluso a Zabache ha pegado bastante fuerte en Zapopan. Sí, en Zapopan. Pero como que no es nuestra zona, digamos. Es como te comentaba, un puentecito, pero ya llegando un poquito más para aquel lado, sí, sí funciona mucho, sí es otro rollo. ¿Creen ustedes que le hace falta, digo, ahorita mencionabas a grandes agrupaciones como el que conocemos del norteño sax, pero ¿creen que de alguna manera le hace falta más impulso a este estilo musical? Porque es un estilo muy rico, digo, a mí me encanta. Obviamente traigo la sangre ahí media norteña, media nomás porque ya está ahí como cuarteada y demás, pero lo traigo, ¿no? Entonces yo lo escucho y es muy rico este sonido. ¿Creen que le hace falta difusión al tema del norteño sax? Yo siento que ya está pasando. El señor Julián Álvarez ya está grabando unas canciones en norteño sax y es un exponencial muy grande en el regional mexicano, ¿verdad? Entonces yo siento que ya está pasando y yo siento que es un parteaguas de aquí hacia allá que va a empezar a darse a conocer más este movimiento del norteño sax. En este tema musical, no sé mucho y seguramente muchos que nos están viendo, pues sí saben, pero yo no conozco mucho y me encantaría que me especificaran cuáles son las características para decir, ¿este es norteño sax? O sea, ¿nada más trae sax y ya? ¿O cuáles son las características? Normalmente es batería, bajo quinto, bajo eléctrico, acordeón y saxofón. Ok, pero el que le da el toque pues obviamente es el saxofón, ¿no? Que es lo que pinta ahí bonito el norteño. El micro, el micro. Es el estilo, es el toque. Sí, claro. Porque incluso le mando un saludo a nuestro amigo Kit Nieto, él fue el que produjo esta canción de Julián, él grabó el saxofón. Entonces, este, hay muchos saxofonistas, ¿verdad? Pero en realidad la embocadura, el sonido que hay que sacarle al saxofón, inclusive la batería. La batería, o sea, es una base, pero es un sonido firme, hay que sacarle al aro a la batería. El bajo es pesado, el bajo quinto, el sonido del bajo quinto también tiene que ser algo pesado. O sea, realmente muchos nos catalogan de que tocan norteño sax. Pero a ver, güey, ven y agarra el bajo sexto y dale, sí, me explico. O sea, y te invito a que vayas ahorita y escuches. Tú escuchas a un grupo norteño y, ah, pues escucha bonito. Pero el estilo de nosotros es algo pesado, sí, me explico. O sea, dicen a los bajistas, por ejemplo, mi compadre Portillo es el bajista de nosotros, ¿te das de cuenta que tiene un marro en el dedo? O sea, escucha el bajo así, pesado. Y no cualquiera hace lo que hacemos nosotros. Bueno, al menos ellos, ¿verdad? Que son los que tocan los instrumentos. No cualquiera lo hace. Y es donde caemos, es el estilo. Porque inclusive también en Zacatecas es una región donde el norteño sax es muy fuerte. Y los grupos de ahí tienen su estilo, ¿verdad? ¿Es diferente el estilo del norteño sax de Zacatecas? Ajá, en San Luis Potosí. En San Luis Potosí también el norteño sax es lo fuerte. Y tocan muy diferente a como tocamos nosotros. Y el orgullo que podemos tener nosotros es de que ellos dicen, no, los de Chihuahua. Ok, o sea, ¿les reconocen esa parte? Sí, nos reconocen. Que para mí, o sea, yo digo, híjole. Ellos también. Sí, o sea, si tú me preguntas, un grupo que no sea de Chihuahua que te guste, Río Grande. O sea, el señor Meño, con todo respeto, Meño Aranda tiene el toque en el bajo. Que ya estuvieron ahí con nosotros. Sí, no, no, no. Unas personalidades, híjole. O sea, también nuestros buenos amigos de Legítimo, unos musicazos, pero son estilos diferentes. Y es el mismo género, pero son estilos diferentes. Ahorita que mencionas esto de los estilos, de pronto, pues, escuchamos un norteño y, como dices, pues, se escucha igual, ¿no? O podemos escuchar tres, cuatro norteños y se escuchan a lo mejor muy similar. Entre los norteños sax, cada uno tiene un estilo propio y se escucha diferente. Sí, sí, sí. Incluso a nosotros se nos hace llamar el norteño romántico. Porque si toca, si tenemos ese toque pesado norteño, pero un poquito más light, se podría decir. Somos más enamorados. Sí, somos más enamorados. ¡Ay! A ver, ¿sabes más enamorado? Pues, un poquito, un poquito. Mira, hasta se puso rojo. Pero, a ver, son más enamorados, entonces es el norteño romántico, o sea, el norteño sax romántico. ¿Por qué no? Porque tú tengas corazón de condominio, pues. O sea, ¿por qué en el estilo? Pues, el estilo de las canciones, de los arreglos de las canciones, de las letras, tienden a ser más románticas. Por eso, por ahí va encaminado el estilo de Conjuntas de Abache. Ok, yo ya andaba pensando que es porque se liga a todas las muchachas ahí, por volados, qué bárbaro. ¿Tenemos historia de volados? No, jamás, no. Yo siempre digo, ningún músico es volado. Todos son bien decentes y ninguno es mujeriego. Todos se dedican a su chamba y ya. ¿Cómo debe ser? La verdad. Pero, ok, entonces, ya entendiendo un poquito el tema del norteño sax, porque sí, a mí me llama mucho la atención y a la gente del programa también, porque es muy raro que nosotros tengamos este estilo musical o gente que nos pueda hablar del estilo musical. Y hablando de eso, muchachos, yo sé que traen cosas nuevas ahora en esta nueva etapa. Platíquenme de lo nuevo que viene con la pregunta más obvia que les van a hacer en todo, todos los que nos entrevisten hoy les van a preguntar eso, pero es bien importante que promocionen, obviamente, lo nuevo que traen. Sí, muchas gracias por mencionarlo y por darnos el espacio de hacer la publicidad. No, claro. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, acaba de salir el 19 de abril. Ok. Acaba de salir lo más. Está calientito. Sí, está recién salido del horno, es lo más nuevo que tenemos, amigos del Conjunto Sabachi, para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha, que nos sigue, los que no, síganos. Sí, claro. Se llama Con que lo digas tú, es un tema del señor Luciano Luna, un tema que en lo personal me gusta mucho, es un tema romántico, muy bonito, está disponible en todas las plataformas digitales, ahí en las redes sociales, ya salió el video oficial también, se estrenó el mismo día, el 19 de abril, se estrenó, parece que va todo viento en popa, está gustando, tiene muy poquito que salió, pero parece que, parece que está empezando a funcionar bien, este, nos gusta, nos gusta mucho, y pues ahí se los encargamos, por favor, viene, ya vamos a, ¿cuándo le citó? La primera semana de mayo, la primera semana de mayo tenemos, ya vamos a grabar más videos, hay unos temas que faltan, faltan tú, falta de meterle el saxofón, sí, ¿yo qué? dice, ¿quién soy? ¿dónde estoy? Sí, hay unos temas que faltan, ¿y por qué me hablan? Porque estoy acá, ahí nos vemos, dice, sí, hay unos temas que falta, él de meter el saxofón, ya están viendo, ahorita estamos platicando con algunos compositores, que andan aquí, este, ya, ya nos van a empezar material, realmente tenemos mucho trabajo, bendito Dios, estamos saturadísimos de trabajo, el señor Raúl Ronquillo, no nos deja descansar, este, yo pienso que eso es una clave muy importante, ¿no? Que no se nos, o sea, no, no me refiero de otra manera, sino que, es una seguridad que nos da a nosotros, de que el señor le esté echando ganas, saben que el chavo, tal día esto, tal día lo otro, acá, allá, y la semana que entra así, en un mes esto, en un mes lo otro, entonces, eso quiere decir que, que se están haciendo las cosas, antes no se hacían, ok, antes no se hacían, ahora estamos, es una gran diferencia, ajá, y eso se nota, sí, sí, tenemos, bendito Dios, mucho trabajo, yo le digo a mi esposa, oye, que onda, a qué hora duermes tú, o sea, porque anoche nos acostamos a las, dos de la mañana, ahorita ya a las, diez de la mañana, ya estamos aquí, y esto y el otro, terminando ahorita, de tocar en el after party, nos vamos al aeropuerto, y luego nos vamos para allá, o sea, sí hay mucho, hay mucho trabajo, vienen cosas muy padres, vienen unos duetos, que no tengo autorizado decir todavía, no, pero es que aquí, mira, todo lo que no está autorizado, aquí nos gusta, y aquí se acaba de autorizar, ¿con quién hay que hablar, para que se autoricen? No, pero es que luego nos, luego me corren, o algo, no, 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 ya, ya grabamos, ya grabamos, ya grabamos una, ya grabamos un tema, ¿con quién? voy a adivinar el personaje, ¿con quién? con ellas, de ellas, de ellas, a ver, ¿tu personaje es hombre o mujer? no, 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 vienen sorpresas muy padres, realmente muy padres, vamos a estar por ahí experimentando en otro tipo de género, no, bueno, con otro tipo de género, haciendo una colaboración con otro tipo de género, este, vamos a andar por ahí en Mazatlán, arriesgado eso, grabando videos, vamos a estar haciendo muchas cosas, mucho, mucha, mucha música, muchos videos, mucho material para todos, realmente, este, como te digo, no nos dejan descansar, y no paramos, y no paramos, y ni quién nos pare. Oigan, muchachos, a ver, ahorita que dices que van a estar experimentando como con otro tipo de géneros, ¿no es arriesgado para un sonido tan característico como el norteño sax? Pues mira, yo pienso que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿sabes? Y el que no arriesga no gana, pero tanto como arriesgar, no creo, no creo que sea un riesgo el aventarnos a hacer eso, porque creo que es lo que necesita la gente, ¿no? Algo, algo nuevo, que no hay, sí hay por ahí algunas, incluso nuestros amigos de la maquinaria norteña grabaron un tema con, con grupo firme, entonces se, se escucha padre, ¿verdad? pero nada más ellos lo hicieron. Ok. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos grabar con una tuba? ¿Por qué nosotros no podemos poner el grupo norteño y una banda sinaloense enseguida? ¿Por qué no lo podemos mezclar? ¿Sí me explico? Ok. Vamos a estar haciendo cosas muy padres, vienen duetos como te digo, muy, 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 Que no me quieren decir con quiénes, no me quieren decir. Pero va a estar, es más. Que se enoje el disco en sí. No, 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 no. ¿Por qué no? O sea, de verdad, si lo crees, lo creas. Esa es la que voy, no nos cerramos, no nos llegamos a nada, no, no nos quedamos así como que, ay, no, nosotros somos los niños, vamos a colaborar con este, con este, con este, que son de nuestro mismo género. Sí, no, que, o sea, mis respetos para todas esas agrupaciones. Me acaba de mandar mensaje a Karol G que no. Que no va a poder, que no puede decir. Sí, me dijo, no vas a decir nada, Karol G me acaba de mandar mensaje. Te dijo que no dijeras nada. No digas nada. Qué envidiosa eres, Karol G, la verdad, eh, o sea, eres bien envidiosa, o sea, no me pueden compartir aquí. No, pero de verdad, digo, no sabemos qué puede pasar, muchachos. Miren, nosotros de verdad aquí hemos visto grandes historias de cosas que se han dicho aquí de broma o en serio y que después sucede. Y déjenme, le digo, yo no, yo no lo oigo de broma. Si, si llega a ver Karol G esto, yo sí quiero un dato con ella. Qué chido, imagínate. Ah, no, pues yo con Cristian Castro. Eso también, está haciendo esto Cristian. No, todo no, eso no. Estamos diciendo de ellas, hijo. También con Cristian Castro. A ver, ahora sí, la pregunta ya para ir cerrando, ¿con quién les gustaría colaborar? Digo, no me pueden decir las que ya, las que ya están ahí amarradas, pero ¿con quién les gustaría colaborar? Pues yo por mí, como le digo, ah, Karol G, claro. Ahí sí me quedo. Hay que soñarle. Sí. Sí, no hay imposibles. Cristian Castro, acá dijo. Cristian Castro, sin pensarlo. Azul, es que este amor es azul. Es que me pongo bien. Es sano. Es sano. Y como chico. Y como chico. Es que este sí. Se lo hace. Si pudiera pasar. ¿Con quién más? Bueno, mis respetos para todos los exponentes y todo, pero para mí un sueño hecho realidad sería colaborar con alguien del regional mexicano, la banda El Recodo. Guau. O sea, para mí sería la máxima. Poncho Lizárraga, si estás viendo esto. Sí nos ven, tío, yo no, es por presumirles, pero sí nos ven. Yo digo, no sé. Poncho Lizárraga, aquí estamos a la orden para hacer un dueto, el señor Cristian Castro, Karol G, y con quien. Maluma. ¿Y quién más por acá? ¿A ti con quién te gustaría? Mi compadre, por ti yo no he dicho nada. Alfredo Olivas, hay que hacer un dueto norteño. Ay, mi consentido de la vida, Alfredo Olivas, que también ve este programa, ¿eh? Claro, no, mire, pues a mí también me gustaría con Julián Álvarez, algo así. Ah, hay otro consentido también. Asoache, prófugos de la medicina. ¿Qué tal? Bueno, prófugos de la medicina ya son, muchachos, me imagino, pero, pero claro, sería que también le meten mucho el estilo, Alfredo Olivas, Julián Álvarez, le meten mucho el estilo, digo, Alfredo es de Sonora, trae como también esa, esa parte. Con la brisa. Con la brisa. No, qué cosa tan maravillosa. Acálele, acálele. Eso. Oigan, muchachos, pues inviten a la gente que lo sigan en sus redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Como conjunto a Sabache oficial con doble F, y en Insta, en TikTok, como conjunto, bueno. Oye, me voló la cabeza, dijo conjunto a Sabache con doble F. Es que es oficial, es que está en inglés. Estaba buscando la, la F, dije en a Sabache, no, espérate. Sí, no, conjunto a Sabache, conjunto a Sabache oficial con doble F, es official, está escrito en inglés, así nos encuentran en YouTube, Spotify, Facebook, estamos como conjunto a Sabache oficial, oficial, pero con doble F. Perfecto, pues ahí voy a estar muy pendiente de ustedes, muchachos, de verdad. A ver, Gracias por esta plática, gracias por permitirnos conocer un poquito más de lo que es conjunto a Sabache, de esta nueva etapa que traen, y obviamente esta es su casa, bueno, esta no, porque estamos aquí rentando nomás este espacio, nos venimos aquí nomás a este, de colados, pero en el estudio tienen su casa también las veces que ustedes lo requieran. Muchas gracias. Gracias que tú nos invites, ahí nos vas a tener. Siempre están invitados, las puertas y los micrófonos y las cámaras siempre están abiertas para todos ustedes, y de verdad no es broma, no es nomás porque estoy aquí en la, no, de verdad, siempre y absolutamente todos tienen las puertas abiertas ahí con nosotros, porque nos encanta conocer historias de todas las agrupaciones, y sobre todo el gran talento que hay, no solamente aquí en los alrededores, sino en todas partes de la República Mexicana. Gracias de nuevo muchachos. Gracias a ti, muchísimas gracias, y pues aquí estamos, a la orden, mis casi paisanos desde Chihuahua, Chihuahua. Bueno, yo me despido, gracias, nos vemos muy pronto, seguimos con más entrevistas y más pláticas interesantes, desde Adem.